Si vas a abrir algún día cajas de Counter-Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero link en la descripción con 10% de descuento. Bueno, boys, bienvenidos a un nuevo vídeo. Volvemos con Final Fantasy VIII, episodio número 5 ya. Y voy a contestarlo primero a una pregunta, porque obviamente estoy en directo. Y nos la manda David Zanaya. ¿Qué diferencia hay de los directos a los vídeos que habitualmente veis? Y me apetece, o sea, lo he dicho, digo, y yo voy a parar para hacer y comentar exactamente la gran diferencia. Lo que vosotros veis en YouTube es básicamente la historia de Final Fantasy VIII. Pero claro, vosotros no visteis, por ejemplo, cómo conseguí magias supertochas, como enlaces cual, enlaces magias, pues hielo plus plus, siendo nivel 10. Tornado, agua, escudo. O sea, todas estas magias son conseguidas fuera de los vídeos de YouTube. ¿Qué quiere decir esto? Que si el juego te mola y quieres saber más, tienes en la descripción de este vídeo los directos de Facebook. ¿Dónde? Ya no solo me paso el juego completo, que hacemos más cosas. Habrá vídeos en YouTube de todo lo que es la historia, consiguiendo GFs que te desvinculan un poco de la historia. Pero lo que es subir el personaje, subir los GFs y un largo etcétera, lo hago en directo. Dicho esto, ya está, ¿no? Ya está. A ver, resumen. Estamos ahora mismo en la guarida de los búhos del bosque, que son estas personas. Y nos habíamos llevado una grata sorpresa al darnos cuenta que la jefa de esta especie de asociación era Rinoa. Rinoa, la persona que conocimos en el último episodio. Con la cual, entre comillas, nos hemos enamorado un poquito. Es cual, te ha pegado, te ha tocado ahí el corazón, Shao. Pero han contratado a los SID del Jardín de Balam, entre ellos yo, porque ya habíamos aprobado el examen. Y nos han pagado una mierda. Pero tenemos que hacer la misión. Poneos donde más os guste. Yo estoy genial aquí. El plan que tenemos entre manos es de una importancia trascendental. El nombre de los búhos del bosque quedará grabado en la última página de la historia de la independencia de Timber. ¡Qué emoción, eh! El tío flipa. ¡Qué ganas tenía yo de balancer, por Dios! Todo empezó cuando conseguimos información confidencial de Galvadia. ¡Ezo! ¡Fue trabajo mío! Eh, Watts es muy gracioso, ya lo iréis viendo. Nos hemos enterado de que un alto funcionario de Galvadia va a venir a Timber. Alto no, altísimo. Nada menos que el presidente de Galvadia, el temidio y odiado Vinser Deling. Deling es el... lo acaban de decir. Es un malvado y un tirano. Es él y yo, de verdad. Como el alcalde de Galvadia, el presidente. No lo quiere ni en Galvadia. De presidente tiene solo el nombre, y yo, que tengo aquí, que me lo estoy viendo continuamente. Sí, me he tenido que poner el bizco para verlo. Deling viajará de la capital de Galvadia a Timber. Nuestro plan es bla, 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 bla. Os lo puedo resumir. Así que lo que vamos a hacer es poner velocidad por tres. Y lo vamos a pasar porque os lo voy a explicar. Tenemos que matarlo. Esta es la explicación de lo que vamos a hacer. El amarillo es el vagón guarida, que es donde nosotros vamos. Y este es el vagón réplica que hicimos imitando al del presidente. Recordaros que vamos ahora mismo en la guarida de los huevos del bosque, donde tenemos delante un vagón réplica y el de la guarida, que está en la parte de atrás. Sin embargo, nos vamos a juntar con otro tren, el cual, bueno, pues hay que dividir los trenes, hacer que se corten ahí, meter nuestro vagón por medio. Ahí está. Dejamos la réplica para que por delante digan, vale, está guay. Y aquí ya nos desviamos y nos llevamos el vagón del presidente para hacerle unas pequeñas preguntas. Y yo creo que ha quedado bien. Lo que tenemos que hacer es alcanzar y abordar el vagón de Guardia 2. Pasar sobre el vagón de Guardia 2. Atravesar el vagón del presidente. Desenganche 1. Vagón de Guardia 1, que es el primero. Insertar los vagones. Réplica y guarida. Y lo que os he dicho, básicamente. Si no terminamos a tiempo, nuestro vagón podría chocar con el tren del presidente y todo estaría perdido. 5 minutos nos dará tiempo. Según nuestros cálculos, la elaboración puede llevarse a cabo en 3 minutos. Tarea fácil para los hits. Pan comido, pan comido. Es cual no dice nada. Watts os explicará cómo funcionan los sensores del vagón de Guardia 2. Los guardias usan dos tipos de sensores. El acústico y el térmico. El térmico nota el calor y el acústico el sonido, si no me equivoco. Ambos funcionan de manera diferente. El sensor acústico se activa cuando uno anda o corre, es decir, cuando hace ruido. Y lo tiene el guardia con el uniforme azul. Azul, sonido, nos acordamos. Y el sensor térmico se activa cuando uno se queda quieto en un sitio. Lo tiene el guardia con el uniforme rojo. El rojo, el calor. El azul, el sonido. Cuando un guardia se acerca a la ventana y levanta la persiana, hay que tener cuidado con el sensor. El radio del sensor llega solo hasta el borde de la ventana. Basta con prestar atención a la ventana debajo de uno. Vale, pero ¿cómo unimos los sensores? Guardia azul, sensor acústico. De tenerse guardia rojo, sensor térmico. Avanzar. Cuando se abra la persiana a tus pies, tienes que actuar de modo que no se activa el sensor. Es decir, cuando veamos el acústico, no hace ruido. Cuando veamos el térmico, movernos para que no nos detecte. Fácil, ¿no? ¿Lo hemos pillado todos? Facilísimo. Creo que ya habéis entendido cómo eludir los sensores. Ahora vamos a cómo desenganchar los vagones, guarida. Esto, vale, lo vamos a pasar porque tenemos que ver cómo se desenganchan. Bien, cada contraseña consiste en cuatro cifras, del 1 al 4, por ejemplo, 2, 3, 4, 1. Vale, pero los botones que se usan para introducirlas no están marcados con números, sino con símbolos. A, Y, B, X, que son los de esto. Si te indico la contraseña 3, 1, 2, 4, será 3, el azul, rojo, el verde y el amarillo. Hay que hacerla rápida sin equivocarse. El límite de tiempo para cada contraseña es de unos 5 segundos. Si no se introducen las cuatro cifras en ese plazo, cambia la contraseña y hay que volverla a hacer de nuevo. Vale, yo de esto me acuerdo, de otras contraseñas. Vale, no me he dado cuenta. 3, 2, 4, 3, 1. 2, 4, 3, 1. Bueno, contraseña número 1 confirmada, perfecto. 2, 3, 2, 4. 2, 3, 2, 4. Fácil, ¿no? Y contraseña número 3, 2, 3, 1, 3. 2, 3, 1, 3. ¡Bien! ¿Crees que podrás? Por supuesto. Y esto es más fácil que cagar. Oye, ¿por qué la maqueta del vagón del presidente se ve tan cutre? No es como las demás. Las demás las compramos en una tienda de Argaros, la de vagón del presidente la hizo Rinoa. Ah, por eso parece que la hubieran pintado con brocha gorda. Ahora que lo dice, es cierto, no critiques tanto. Bla, 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 bla. Pasamos para adelante. Venga, le damos por 3, que al fin y al cabo lo que queremos es liarnos. ¿Lo has comprendido? Sí. Bueno, elijamos el grupo de acción. Si hace falta información, contacto conmigo. Ahí, 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 mi estómago. Vale. Salen por patas, se ha puesto en marcha y iré a dar un vistazo. Bien, perfecto. Cuando estés listo, y se la aguas. No tardes mucho. Vale, vamos a ver. Esto es más fácil que cagar. Enlace, ¿es cuál? Enlace, jefe. Tenemos a Ketsal, a Shiba y a Diablo nosotros. Entonces. A Zell, que es otro que viene con nosotros. Le vamos a dar a Ifrit, que le encanta a Ifrit. Jefe, magia, extraer, fuerza y fuerza. Y, por ejemplo, a Selfie le vamos a dar a Sirena. Y, además, le vamos a dar cualquiera. Jefe, magia, objeto. Por si acaso, nos matan. Porque yo me acuerdo que estos tíos eran bastísimos. Y a la Zell le tenemos que hacer un auto de fuerza. 70 de daño que tiene este tío. Más que... Bueno, bueno. Va a meter unos petardazos. Tengo muy poca vida ahí yo, en el resto. Vale. Y revisamos los jefes. A diestrar. Magia, jefe, más 30. Magia, jefe, más 30. Magia, jefe, más 30. Magia de vida. Y arrebatarlo. Lo teníamos configurado del último día. Por último. Vamos a darle habilidades. Convertir cartas. Convertimos todas las cartas que ganamos el último día. Porque nos van a dar objetos muy necesarios. Azul, sonido, rojo, calor. Me encanta, Cal. Que me lo recuerdes. Vale. Faz, arqueosaurio, boom, blitz, guéndigo. Podemos hacer este. Y el molbol. Vale, perfecto. Ya tenemos un montón de cositas que podemos... Remedios a esto. Pero esto me daba objetos. Sí. A ver, magia, elemento, fuego. Vamos a ver si podemos hacer algo de fuego tocho. Trozo de boom dará 20 magias, piro más. Este tiene 60. Le damos 20 más. Magia, elemento, frío. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Podría hacer roca mágica. Para conseguir hielo. Rinoa no tiene. Selphie no tiene. A Selphie le vamos a dar 100. A Rinoa de momento no le voy a dar nada. Porque yo sé que se va mucho tiempo. O sea, no renta. Aleta, Epez, 20 magias, agua. Pues mira, te las voy a dar. Aireartico eran 20 magias plus plus. Y magia, elemento, rayo. Le vamos a dar también un poco a cada uno. 20 magias de electro. Le puedo dar el tope a Cell. Y ya estaría. Pluma son 50. 20 aero. Piedra dinamo, 20. Electro más más. Vale, ¿qué conseguimos con esto? Que las habilidades de cada uno. Enlaces, magias, en fuerza. Seguramente tengamos una más fuerte. Pues no, la más fuerte que tiene es agua. Claro, pero porque se la hemos subido ahora. Le hemos dado todo. Y enlace, magia. Esta, seguro que agua le da más. Ahí está. Hombre, elemental. No te puedes poner nada. No se puede poner nada. Bueno, pues nos la vamos a jugar con este equipo. La verdad es que no es el mejor del mundo. ¿Tú eres Watts? No, tú eres Dawn. Vamos con Watts. También en el último episodio conseguimos estas dos cartas. Me parece bastante interesante decirlo. La de Zen conseguimos la de Diablo y conseguimos la de Angelo. O sea, bien. Fuimos tochos. Hola Watts. Estoy listo. ¿Has visto el muñeco del presidente? Si todavía no lo has visto, ¿dónde estás? A ti me está bien hecho. Bueno, tenemos una difícil tarea. Estoy preparado. Y yo, vamos a liarla. A ver si nos acordamos. Por aquí es cual. Venga, avanzamos. Este es el principal. Pronto alcanzaremos el vagón de guardia y podremos abordarlo. Tenemos que saltar en el momento oportuno sin vacilar. Para ganar algo de tiempo. Perfecto. Hasta el fin de la operación, incluidos los dos enganches, tenemos cinco minutos. Si perdemos tiempo, tiempo, tiempo. De lo que tú digas. Pero desde luego vamos a matar al presidente de Galvadia, ¿no? Vale, saltamos. Ahí está. Y avanzar. Vamos, es cual, por aquí. Vale, ahí están los bastardos. El acústico nada. Este me tengo que mover. Perfecto. Fácil. O sea... Este vagón rojo es el del presidente. Otra punta. El primer acoplamiento. Vale, perfecto. O sea, hay que saltar. Y lo único que tenemos que hacer es meter los códigos. Hay que meterlos bien porque si no se nos lía. Aquí está. Si no veas, señor. Oye, soldado. Ya van 27 veces. ¿Cuántas veces más centros que... Pero es mi deber, señor. Ahora entiendo. Lo dura que es esta profesión. Aunque en mi caso solo es cuestión de aguantar un poco. Permiso para retirarme, señor. Y se pira. Hasta luego. Esto me costará un mes de sueldo, seguro. Justo ahora que iba a proponerle matrimonio a Maribela. O Mariela. O yo que sé. Como te llamas. Bueno. Este es el primer acoplamiento. Aquí haremos el primer desenganche. Según nos ha informado Watts, en este coche hay dos guardias. Cel y Selfie. Estad atentos. Cuando los guardias vengan... Vale. Estoy listo. Vigilar a la guardia azul de la izquierda. Vale. Yo me ocupo del rojo. El rojo. Calor. LB para mirar a la izquierda y sueltero para volver. Vale. Adentro dice las contraseñas. ¿Recuerda? Por supuesto. Venga. Vamos a meterlas. Vamos para abajo del tirón. Para bajar. Para subir. Vale. A trabajar. Es cual. Tenemos cuatro minutos. Vamos. Que me da tiempo. Venga. Contraseña número uno. Va. Uno, tres, dos, dos. Uno, tres, dos, dos. Perfecto. La siguiente. Rápido. Esto es rápido. No quiero. No quiero subir. Quiero la siguiente. Tres, dos, uno, tres. Tres, dos, uno, tres. Va el azul. Vamos para arriba. Ahí estoy. Aquí viene el azul. Vamos a esperar a que se vayan los dos. Vamos. Vamos, puto. Vale. Vámonos para abajo. Ya no me han visto. Seguimos. Siguiente. Dos, cuatro, uno, uno. Dos, cuatro, uno, uno. Me quedan dos. Y hacemos el primer desacople. Ah, ya está. Son solo tres. Me encanta ello. Qué fácil. No te olvides pasar por la revista Milnovias. ¿Dónde está? Juanelo. Por la carta de Chivita, ya ves, tío. No, todavía no, Fernando. No lo hemos conseguido el jefe, hermanos. Pero lo conseguiremos en breves. Será el siguiente episodio, probablemente. Pero, hostia, ¿dónde está? Perdón. ¿Dónde está el Milnovias, tío? Que me acuerdo que estaba por aquí. Mira cómo gateo, hirio. Vale, ya hemos acoplado. Vale, perfecto. Siguiente. Seguro que se enfada de nuevo, pero órdenes son órdenes. Sin novedad. Señor. No me contesta porque ya hemos hecho el cambio. No se enfada y el periódico es donde ha salido. ¿Se ha dado alguna novedad? Estoy de mal humor. Señor, si no es nada urgente, déjame en paz. Sí, señor, como usted. Bla, bla, bla. ¿Qué haces ahí parado? ¿Cómo un imbecero era tu puesto? A ver si me lo dicen. ¿Dónde estaba la revista Milnovias? ¡Buscarlo, por favor! La decoración. Se ve como más barata. No, qué va. Imaginen si hay naciones mías. Bueno, han visto... Ahora mismo acaban de ver el tren que acabamos de meter. Está en la ciudad, en el edificio de revistas. Pues creo que la ha liado. Porque ya no puedo volver, ¿no? O sí, aún no tengo tiempo para volver. Vale, perfecto. Venga, vamos para abajo. El rojo, calor. El azul, movimiento. Sí, sí. Queda todo claro, tío. Por supuesto. ¿Cómo me voy a olvidar? Estamos aquí más fuertes que el vinagre. ¿Para abajo es cuál? A liarla. Y yo. Tienes tres minutos por delante. Es 49. Venga. Dímelo. 4, 3, 2, 4. 4, 3, 2, 4. He decidido que está al lado de la casa. Me acuerdo ya, bro. Danos para arriba. Danos para arriba que te pillan. ¿Vale? Me voy para abajo otra vez. De momento no me ha pillado nadie. 3, 2, 1, 2. Hoy. Dale para arriba. No, no, no. Me han pillado. Me han pillado. Y yo me han pillado. La he liado. Falsa alarma. Primero he bajado cuando los dos guardias hayan terminado su orden de inspección. Segundo he subido cuando hayas acabado de introducir una o dos contraseñas. Es lo más seguro. Ay, que lo hemos liado. He tenido bastas explicaciones. Sí, sí, por supuesto. Y yo. Claro que lo tengo entendido. Por supuesto. Vamos a la obra. Venga. Tenemos cinco minutos. Me han dado otra vez cinco minutos. Esto me influye muchísimo en el... 2, 3, 1, 2. 2, 3, 1, 2. En el... En el salario que tengo. No quiero subir. 2, 4, 1, 1. 2, 4, 1, 1. Viene el azul. ¿Me da tiempo? Venga. Dame la otra. 1, 1, 1, 3. Ahí viene el rojo. ¿Pero por qué me han pillado ahora? Si estaba yo parado. Amigos. Lo estamos liando. Vamos a tener seis minutos. Me están dando cada vez más tiempo. No lo necesito, de verdad. 3, 1, 1, 3. 3, 1, 1, 3. Vale. Viene el rojo. Y yo. Vámonos para arriba. Tranquilidad. Hay buenos alimentos. Vale. ¿Y el azul cuándo viene? Venga, rojo. Vete. El azul viene. Pero me da tiempo a uno. Espero que me dé tiempo a uno. 1, 3, 2, 2. Sube. Sube, 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 bro. Sube. Sube que te plega. Sube. Oye. Oye. Me va a pegar un tiro, ¿eh? Me va a pegar un tiro porque... macho, macho. ¿Qué tengo que hacer? ¿Una y subir? ¿En serio? Venga, vamos. Ocho minutos tenemos. 2, 2, 3, 1. Vale, bien. ¿Puedo hacer otra o va a venir corriendo el pringao? Vale. 3, 4, 3, 1. ¿Me da tiempo a hacer la azul? Debería. 3, 2, 4, 4. No quiero leer ningún comentario negativo, ¿vale? Llamarme impaciente. Pero llamarme, por favor. Último intento. 2, 4, 4, 3. Voy a subir, tío. Me han dado 9 minutos. Si es que cada vez son más. No subo. La siguiente subo. 1, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. Venga, vámonos para arriba, bro. Que ya viene el azul. Hay que esperar a que venga el rojo también. ¡Que me puede el ansia, Hillo! Yo me acuerdo que esto lo pasaba súper rápido antes. Venga, vámonos para abajo. A ver, ¿qué tenemos que hacer? 4, 1, 3, 1. 4, 1, 3, 1. Perfecto. ¿Por qué lo he dado a subir? ¿Puedo bajar todavía? Esto da tiempo. Venga, otra más. Son 5. 3, 4, 2, 4. Y la última me dará tiempo. Se me va a echar a sprint. 3, 2, 2, 1. Sube, sube, bro. Sube, sube, sube. No me la hagas. Sube, sube. Vale, yo creo que ya está. Yo creo que ya está, sí. Vale, bien. Es que como no me deja cambiar el nombre del directo de Facebook, mientras lo estoy haciendo, pues ponía counter, porque estaba antes jugando al counter. Y claro, la peña que entra para jugar al counter le dice, Hostia, ¿qué va a pasar con el counter? Y yo, qué gráfico de última generación. Bueno, ya está. Hemos hecho el cambio. Nos llevamos el vagón del presidente. Esto es lo que hace que tenemos al real presidente con nosotros. Y obviamente la vamos a liar. Bueno, yo recuerdo que le teníamos que extraer algo. Podríamos haberle arrebatado. Pero bueno, al fin y al cabo. Al final ha llegado la hora de enfrentarse a Delimbravo. Bien hecho, mi héroe. Gracias, bro. Bueno, vamos. Yo soy bueno para conseguir información, pero... Vale, este se esconde. Hasta le doy esto, como lo típico. Venga, Rinoa. Que te toca a ti. Vosotros tres, avistadme cuando estéis listos. Entonces seguimos a hablar con el presidente. A hablar. Quizás sea mejor que preparemos nuestros jefe. Vale, vamos a ver. Ya está. Los tengo preparados de antes, ¿no? Por supuesto. Estamos listos. ¡Listos no! ¡Listos no! Estamos lo siguiente. Porque con dos ataques míos los voy a reventar. Vale. ¿Y si me resisto? ¿Qué se me pone que ocurrir? Eh, preciosa. ¿Qué pasa? Lo siento, muchachos. No soy el presidente. Soy lo que quizás llamaríais un doble. Sabíamos que en Timber había un movimiento de resistencia. Pero si habéis caído tan fácilmente en nuestra pequeña trampa, parece que vuestra organización no es gran cosa. Que no es gran cosa. Oye, me he cansado de estar sentado tanto tiempo. Preciosa. ¿Qué pensabais hacer conmigo si me resistía, eh? Quiero saberlo. ¡Vamos! Lo que habéis hecho, una ofrenda, mi benefictor. Que el presidente no saldréis con vida. Y ahora es cuando, de repente, pues nos encontramos aquí a un presidente un tanto extraño. Allí, que hace cosas raras. Digo, tía, toca lo que... Pero que no se han dejado aquí. ¿Qué tipo de bicho? ¿Habéis caído en la trampa, Illo? Que te come. Te muerde, Illo. Te muerde un presidente. ¿Qué podemos extraer? Solo tienes cuna. Pues nada, te voy a atacar un par de veces y con eso será suficiente. Bueno, ¿quién dice un par de veces? Dice una. Este es el complicado. O sea... Bueno, sí. Sí, es un presidente que se chupa al suelo y de repente sale una bestia. Una bestia muy rara. ¿Qué es esto? Y es la única vez que vamos a pelear contra este tío. Lo que pasa es que le he dado dos ataques. Espero no matarlo porque, claro, le voy a meter una pariza con Squall. Que se va a quedar loco. A ver la hostia. Sin fuerte. 156. Vale. Hostia, esto ya me gusta más. Vamos a extraerle todo. El daño que hace es gordo, eh. Este no puede extraer. Así que este... ¡Ay! Vale, por Dios. ¿Cómo lo hemos liado? 160. Bueno. A ver, ¿quién lo hemos extraído? Doble, locura. Vamos a guardar la otra. Doble es muy buena. No hay zombies. Bueno, pues yo creo que ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, ¿no? O sea, ya lo podemos reventar, básicamente. Le quitaré 400. 238. Qué poquito. Me ha echado ceguera el cabrón. Toma, puto. ¡Ay! Vale. Bueno, está claro. Siempre que nos metan ceguera en algún personaje, lo que tenéis que hacer... Obligatoriamente es utilizar jefes. Porque si no, no le vais a pegar ni una. Y la verdad que es bastante molesto. Mutis te bloquea absolutamente todo, ¿eh? Así que esta solo va a poder atacar. Este tío me acuerdo yo que era tocahuevos. Atacamos. Este atacamos. Y jefe y frit. Bueno, 19. Qué poquito daño. Yo me acuerdo que este tío era... La palabra es tocahuevos. Es tocahuevos porque es un boss que quita mucha vida para el nivel en el que estamos ahora mismo. Pero igualmente, tío... Estoy totocho, ¿sabes? Locura. ¿A quién le va a dar locura? El locura es lo peor del mundo. Madre mía de mi vida. Bueno, también te digo... Cura total. Perfecto. Tú no te puedo dar nada, ¿no? ¿Puedes extraerle un doble? Un poquito más. Cura total viene muy bien. Es la habilidad especial de... De selfie. Puedes elegir todas las magias que te salgan. Pero lo idóneo es cura total. Es la más tocha. ¿Cuántas dobles? Nueve. Bueno, podemos extraer más. Y ya no es solo eso, amigos. Que es que además, lo bueno que tiene la cura total es que te quitas todo lo que te habían dado previamente. Extraer. Doble. Extraer. Doble. Voy a aprovechar para extraerlo un poco. Bueno, esto ya empieza a hacer daño. Venga, vamos a atacarle, tío. Vamos a quitarnos lo del medio. No sé cuánta vida puede tener. 3.000, 4.000 puntos. Es que selfie quita 20, tío. Es lamentable. El otro ha quitado 219, que no está del todo mal. Pero vamos, esto con jefes te lo vuelas en cero coma. Creo que le extrae es Lázaro. ¿Tiene Lázaro? Yo no le he visto Lázaro en ningún lado, ¿eh? A ver. Es nada doble locurazo. A mí no tiene. Vamos a meterle aquí un shibatazo. Que va a pillar como un campeón. Nada, le queda nada de vida, ¿eh? Uh, 41. Hola, amigo. ¿Qué tal? Pesado con pegarle a la mujer. Y yo la estás reventando todo el rato. Míralo. Otra vez. A selfie. Todo a selfie, hijo. De verdad. ¿Sabes qué? Te voy a meter aquí un jefe. Te vas a cagar en todo, bro. 92. Horrible. Vale. Vamos. Muy buena. Buen trabajo. Bueno, más de 250. Espero quitarle, la verdad. 400. Sí, yo. Hostia, qué reventada, ¿eh, bro? Ah. Que te da igual. Vale, vale. Ah, ya estás. Ah, no, no. No está. No está todavía. Te voy a meter así, ¿va? ¿Vale? Que sé que te gusta. Este no sé cuánto le puede quedar. ¿Para qué me dé otra vez la habilidad especial de selfie? Pero vamos, que al fin y al cabo, ahora mismo, lo único que hay que hacer es pasar la velocidad. Empezar a meterle petardazos por todos los lados. Le atacamos con Ifrit, que tenía... ¡Ay! Ifrit no tiene apoyo, porque pasamos por tres. Vuela. Le mete el petardazo. Lo revienta. Y vida. 1.394. ¡Suelo! ¡Suelo inminente! ¡Vamos! Ahora es cuando se viene la hostia, ¿no? Porque habían planeado todo esto para conseguir. No me dan experiencia, pero me dan polvo de zombie. Y creo que 20 pH, que viene muy bien para la magia más 30 adhesiva. Eso es jugar sucio. Un presidente falso. Qué rabe que nos hayan engañado tan fácilmente. Traigo información. Viene Watts. Y de la buena. Me ha entrado el objetivo del presidente. Parece que se dirige a la emisora. Hay un montón de soldados de guardia a la emisora. ¿Por qué venir a Timber? ¿Por qué no transmiten desde Galvadia? Oye, jefe. Tendría algo que ver la transmisión de Dole. ¿Recordáis nuestro examen asid? Que nos fuimos a Dole, a la torre de transmisión. Pues igual tiene algo que ver. En Dole hay una torre equipada para la transmisión y recepción de ondas. Estuvo abandonada durante mucho tiempo. Pero ayer el ejército de Galvadia la puso nuevamente en funcionamiento. Ya veo. Hasta ahora la única emisora capaz de transmitir por aire era la de este sitio. Todas las demás transmiten solo por cable. ¿Y ahora qué? Ahora las de Galvadia tienen ventaja. Transmitiendo por aire podrán llegar a zonas no conectadas al cable. Eso ya lo sé. Lo que me intriga, perdón, es que pretende transmitir el presidente. Bueno, pues algo. ¿Por qué quiere transmitir por aire? ¿Es algo tan importante? ¿Qué irá a decirle? Pues sorpresa. Who knows. Paz, amor y felicidad para todo el mundo. Esta se vuelve loca. Será la primera transmisión por aire en 17 años. 17 años. ¿Cómo me gustaría que la primera transmisión fuera el anuncio de la independencia de Timber? Sí, quizás sea posible. Sí, ¿por qué no? Vale, un momento. Aquí planean... Vale. Bueno, todos hablando. Yo no puedo hablar con Rino ahora. Ah, justo a tiempo. Tenemos un plan. Antes de eso, ¿me enseñas el contrato que tenéis con el jardín? Claro. A ver. Contrato. ¿Qué hice? Por la presente, se certifica el contrato entre el jardín de Balaam A y los huevos del bosque B relativo al envío de un equipo de SID C. Bien. A se compromete a poner a C, bla, 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 bla. No entiendo ni jota, macho. ¿Me traduces, porfa? Le dije que no se entendía y me dio otra hoja. Venga. Muy mal el señor Clamer. A ver. Vuestro contrato por el envío de SID tendrá validad hasta que Timber logre la independencia. Espero que nuestros muchachos os sean útiles. Dada la singular naturaleza de este contrato, no podremos hacer reemplazos si se producen bajas. Os ruego que mantengáis nuestro acuerdo en secreto. Hasta que en la independencia de Timber, nuestro director lo hablaría en serio. Sois profesionales, ¿no? No os quejéis. Bueno. A decir al grupo de acción. Pues está claro. Si hace falta información, contar conmigo, mi estómago, bla, bla, bla. El joyo entre nosotros. Vale. Rinoa no te puedo cambiar, ¿no? Pues vamos a pillar al que más pude haga. A selfie. Vale, pues ya estaría. A ver. Vamos a hacer una cosa. De momento... Enlace C. El enlace GF. Habrá que quitarle a Ifrit. No me hace ni gracia, tío. Darle a Rinoa a este GF. Pero bueno. Agua. GF. Magia. Extraer. Fuerza y fuerza. Y había cometido un error en selfie. Enlace. Habilidades. Extraer. Vale. ¿Magia es cuál? Usar. No puedo usar ninguna. Ah, amigo. O sea que tengo... Muy bien. A ver. ¡Uf! ¡Qué complicado! Y diréis, complicado el qué. Hay que buscar algo que quite... Rinoa no ha llegado fuera de combate. Devuelve. Devuelve. Panacea. Con los estados alterados. Es que la panacea era cara, tío. Si tuviera un Esna... A ver. Habilidades. Remedios ST. Remedios ST. Tres colirios. Tres agujas de oro. Bueno, alguno de estos no os valdrá. Una panacea. Uña maldita. Diez antídotos. Tentaclo de marvul. Dos panaceas. Hierbas del eco. Vale. Vamos a ver. Ahora sí. Tendré un objeto de estos nuevos. Armado con veneno. Muy pesado. ¿Es cuál ha ganado? What? Vale. Estoy flipando ahí yo. ¿Dónde está el antídoto? Bataña. Me vuelvo a 200 puntos. Reanimo a un aliado. Me estoy volviendo loco, tío. O sea, yo solo quiero utilizar algo y que no sea una panacea para quitarle el estado alterado a este señor. Antídoto. No me lo quita. El envenenamiento. Esto de aquí estamos se lo doy a esta señora. Que le vendrá de perlas, ¿verdad? Por supuesto. Todo lo que sea. Todo. Absolutamente todo. Uno con Shiba. Y yo estoy gastándole todo. Vamos a ver. ¿No hay alguien que tenga? ¿En serio lo voy a tener que hacer? Y ya está. Ya está. Utilizado. Ahora este tendrá esna, ¿no? No tiene esna. De puta madre. Mi vida es una mierda ahora mismo. Te lo juro. ¿Pero qué pasa? Y yo que no los he podido curar bien. No los he podido curar bien porque me ha entrado un Iptus. Hola. La emisora creo que te lleva al tren subterráneo. Pero ahora tanto el tren suburbano, perdón, como la línea transcontinental están parados. Pregunta por la calle. Seguro que alguien te sabrá. Sí, está todo listo. Venga. Vámonos. Aguantito para zombie. Vale. ¿Y lo que tenía la zombie? Nos ha dicho mil preguntas, señor. Ahora ceceando. Nos hacía repitir las órdenes una y otra vez. Me parece raro. Aún para un novato, señor. Vale. Están hablando del que se había infiltrado, que era colega de estos. De Watts. El que habla ceceando. Vaya. Bueno. Tenemos que ir a la torre de transmisión. Vale. Tengo que ir aquí a la tienda. Ah, por mil novias. No me habíais dicho. Vale. Gracias, Juanelo. Te leo. A ver si sé dónde era. Vale. Watts. Ahora me acuerdo. La emisora se ve detrás del edificio de Timber Maniacs. Tienes que ir en esa dirección. Pero después no me digáis que yendo hacia el edificio os habéis dado la cabeza con la pared. Watts. ¿Qué estás haciendo? Bueno. Nos sigue contando. Watts. Ha perdió el tren. Vale. Muy buena. Buen trabajo, bro. Venga. Chate a correr. Asperina. Muerte. Vale. Timber Maniacs. Tal como me habían dicho. En un día cualquiera de aquí. Bla, bla. Timber. De Timber Hotel. No será aquí. A ver. Aquí puedo entrar. Aquí puedo entrar. Guiapón. Kurti Revolver lo tenemos. Los Maverick también. Kistis Cola. Se la podemos comprar. Rinoa tiene mogollón de tochos. Fuerza 88. Y a ver. En el hotel podremos hacer algo. Es que yo me acuerdo que Timber Maniacs era una de esto enorme. ¿Puedo entrar allí? Hola. Buenas tardes. Para reservar, diríjense a la recepción. Si tratas de entrar sin pagar, ahora se enfadará la barrera. Vale, vale. Tranquilo. Nos podemos llevar bien. La verdad. A ver. Aquí está Timber Maniacs. ¿Verdad? Pues no. Si dejas pasar a uno solo de los gusanos de la residencia, sabes lo que espera. Voy a volver. Tenemos que ir pronto a la emisora. También por esta pobre gente. Vamos a volver porque yo creo que no era por aquí. Y basta que... Hostia. ¿Que hay enemigos aquí? La parte de los espacios de las mejores. Antes de eso, sí, ya me he dado cuenta. Ya me he dado cuenta que la preparo. 710 que quita Rinoa a ello. Y acaba de empezar. Espérate porque había un jefe que habíamos... Desbloqueado en una habilidad. Vitamina GF más 10, ¿no? Sí, bueno. No me hagas esto. Enlace resistencia, por ejemplo. O... Espíritu más 40. Algo de eso, ¿sabes? Algo que mole. Yo creo que era por aquí. Bueno, dos rojos. Estos molan. Pillan bastante. 631. Nada, ya no me atacas más, bro. Vale, perfecto. Pasamos rápido. 240. Subimos de nivel. Cola de Fénix. 4PH. Si no, subimos de nivel. A ver, yo creo... Era por aquí, ¿no? Timbermaniacs. Aquí lo tenemos. Y aquí tiene que haber una revista. Números viejos. Ahí está. Muchísimas gracias, bro. Menos mal que me lo has dicho. Menos mal, Juanelo. Tiene tantas cosas. Bueno, ya no te digo. He encontrado una víctima perfecta. Recién llegado al pueblo y bien, bien forrado. Que no se te vaya a la mano, ¿eh? Ya bastante nos odian los de Timber como para que les des otra razón. A por él. Bueno, pues peleamos contra ti, tío. No tengo ningún tipo de problema en hacerlo. Además, voy a probar a hacer una cosa. Cura, hielo... Cura, hielo... Es que no tienen esna ninguno, ¿o qué? A chanta. Vale, tenemos la revista. Súper importante. ¿El por qué? Porque luego esa... Bueno, cuando avance muchísimo la historia... ...vas a poder conseguir... ...eh... ...la carta de Shiva. Cuando viene un barco... A ver, la tienda. ¿Qué le pasa a la tienda, señora? Comprar. Tío. No, no quiero comprar nada. Gracias. Vamos para adentro del pub. Porque había que pasar por el pub. Para avanzar. Qué desastre. Uno viene de paseo de hoy. Mira cómo lo tratan. Paran los trenes. Hasta que se va el presidente de una habitación en el hotel. Los soldados me hacen la vida imposible. Me quitan mis mejores cartas. Siempre ha sido así. Pienso que las armas les dan derecho. Bueno, conclusión de esto. Le podemos dar la carta. Oiga, no hables así. Al menos nuestros muchachos están tratando de hacer. Y si los soldados de Galvadia... ...no se echan la culpa a la resistencia. Bueno, si nos tenemos que enterar completamente de la historia. Dirigirle la palabra. Quítate de ahí. ¿Quiénes? Ahora me dan órdenes. Pagarle una copa. Confesar lo de la carta. Esta carta no es tuya. Sí, ¿por qué de ahora la tienes tú? La he encontrado en la calle. ¿No me mientes? Bueno, de todos modos, gracias por decirme. La carta es tuya. Y te daré otra más de premio. Bueno, ahora mover el trasero. Carta de Tomberi. Y ya está. Nos abren el hueco del fondo. El barco de los Sith. Ya ves. Hostia, ha jugado tú también, ¿eh, Juanelo? El barco de los Sith. Era en el tercer CD. Bueno, vamos a guardar por aquí la partida. Daría tiempo incluso... ...avanzar un poquito más. Hemos hecho lo importante. Hemos pasado de las cosas importantes también. Que sobre todo era... ...el matar al señor. Y aquí hay que subir hasta arriba. No recuerdo muy bien lo que hay que hacer. De hecho, no tengo ni idea. Absolutamente ni idea lo que tengo de hacer. Pero bueno, vamos a subir. Vale, aquí daban una especie de anuncio. Mira una pantalla gigante de televisión. Está todo borroso. ¿Por qué será? Casi todas las frecuencias están plagadas de transmisión. Si quieren transmitir algo, primero tendrán que anularlas. Claro, lógico. El presidente ha entrado en el estudio. El lugar está infectado de soldados. Imposible entrar ahora. No podemos entrar. Cambiaremos nuestros planes. Cuando se vea el presidente, sin duda, retirarán a casi todos los soldados. Entonces aprovecharemos para hacer nuestra transmisión. Tendrá menos impacto. Si tratamos de entrar ahora, nos harán papilla. No te preocupes por nosotros. Obedeceremos tus órdenes y lucharemos contra tus enemigos. Ese es nuestro trabajo. Somos sí. Estamos preparados para todo. Daís lástima. Ese es vuestro trabajo. Obedecer órdenes. Debe ser muy cómodo vivir haciendo lo que te dicen que hagas. Puede decir lo que se te antoje. Nosotros seguiremos trabajando por vuestros objetivos. Aunque no creo que logréis gran cosa. Oye, si tienes algo que decir, dilo. Vale, tú me lo has pedido. Pues la organización va. En serio, hacéis planes sentados en el suelo como niños. Después los cambiáis sin más ni más. Y no podéis decidir nada sin pedirles nuestra opinión. Bueno, vamos a pasarlo largo. Perfecto. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer, Rinoa? ¿Te vas ya? Bueno, básicamente se enfadan ahora mismo. Cel vuelve. Ahora hay que volver a hacer cambio en los planes. Y aquí es donde aparece. Este sí que es el verdadero presidente. Bando, probando. Uno, dos, uno, dos. Ya recuerdo que el mejor jefe es el único que no manejas. Yo recuerdo que el mejor jefe es el único que no manejas. ¡Diablo! Este es un momento histórico. La primera transmisión por ahí nada menos que a 17 años. Le ruego que me perdonen. Me he dejado llevar por la emoción. Voy aquí por este medio. Dirigir la palabra del mundo. Mira, el presidente de DELIN. El micrófono es suyo. Ah, vale. Este no era el presidente. Este era un pringao, billo. Un pringao, yo qué sé. Que la bienvenida este sí que es. Mira, qué guapete. Ciudadanos del mundo, yo vinceré el impresionante vitalicio de Galvadia de por vida. Dice, nuestro país está dispuesto a poner fin a la guerra, a todas las guerras. No obstante, es un hecho que entre Galvadia y otras naciones existen lamentables problemas que requieren solución. A tal fin, he resuelto entablar un sincero diálogo con los dirigentes de esas naciones. Lo haré a través de una representante, una embajadora, que hoy deseo presentar ante los dirés. Se trata de una bruja. ¿Una bruja? Bueno. Madre mía. Aquí está Seifer liándola, bro. La estructura trepe y yo. ¿Qué hacemos, Squal? De esto no me he acordado. Bueno, estamos bajo órdenes de los búhos. No tenemos nada que ver con eso. Equipo de Timber. Si me escucháis, venid de inmediato. Estamos autorizados para actuar y os necesito aquí. Perfecto, pues vamos para allá. El mejor jefe es Odin. Bueno, yo me acuerdo Bahamut. Metía unas hostias que flipas. Ya ves, el último. ¿Cómo se llamaba? El pájaro, ¿no? A ver, enlaces. Está claro que Rinoa. Otra vez le tengo que evitar el jefe Ifrit. Hay mucha gente que se los deja. ¿Problema de esto? Pues muy fácil, tíos. Que al dejarle tú un jefe a alguien que no está en batalla, lo único que pasa es que no va a contar ese jefe para nada. Es un poquito lamentable, la verdad. Vale, perfecto. 80 curas tengo todavía. Ni tan mal. Lo avanzamos rápido. Hola. ¿Qué vas a hacer, bro? ¿Te lo vas a volar? Hay que detenerlo. ¿Qué estás haciendo? Es que estás ciego. ¿Qué planes tenéis para este tío? ¿Planes? Un momento. Rinoa ha dicho que se conocían. ¿Será por eso que ha venido? Ah, ya sé. Lo que pasa es que tú y Rinoa, cállate, gallina. Ha huido de la cámara de castigo, hiriendo a varios en el camino. Cierra la boca, lo llevamos de vuelta al jardín. No. Ya veo. De modo que venís de un jardín. Si me llega a pasar algo, el ejército de Galvade se lanzará en pleno a la destrucción total de los jardines. ¿Me soltarás ahora? La cosa se ha puesto complicada. ¿Y por culpa de quién, eh? A ver si podéis arreglar este embrollo, instructora y señor jefe de equipo. Hostia, se lo llevo a yo. Venga, vamos para allá. Vamos a liarla. Ahora era... ¡Edea! Por primera vez en la serie. No te me acerques. Pero bien, muchacho, confundido. Ahora debes decidirte si quieres el camino de la violencia o el de la sumisión. Alto ahí. Bueno. Aquí se liaba. Venga, una congelada. Y tú no sabes cuál de las dos voces escuchar. Esta tía es muy, muy poderosa en este juego. Tu corazón pide ayuda. Cállate. No debes avergonzarte de pedir ayuda. Si eres apenas un niño. Yo no soy. No me digas que ya no quieres ser un niño. No lo soy. Entonces dile adiós a tu infancia para siempre. Y ya está. Tan fácil. Así se lo lleva a yo. Así se lo lleva a yo. Y flipado. Qué larga historia, ¿no? Trato con el aire debe estar bien, ¿no crees? Venga. Vamos a seguir avanzando. Ojo. Es mejor que regreses pronto a la ciudad. Vale, volvamos. No me acuerdo qué tenía que hacer en todo esto. Han encontrado a nuestra guardia y la han hecho pedazos. Y los demás, no te preocupes, saben esconderse muy bien. O sea, el tren lo han reventado. Claro. Es que hemos amenazado de muerte al presidente Galvania, ¿sabes? O sea, tendremos que salir de Timber por un tiempo. Lleva en un lugar seguro. ¿Quién es? Es una orden. Saluda. Orden del cliente. Pues ya está. Entendido. Pues te vamos a llevar a algún sitio seguro. Y diréis, ¿dónde? Pues yo qué sé. Al jardín, ¿no? Libra. ¿Es cuál? Pa' ti. No pa' tu prima. Vamos a guardar aquí la partida. Vamos a salir porque no tengo ni idea de lo que tenemos que hacer ahora mismo. Pero vamos a ver si me dan un poco de libertad porque me gustaría subir algunas habilidades que tengo por aquí. He oído que han descubierto vuestra guarida. Quedaos en casa hasta que pase la tormenta. Gracias. Eso haremos. Vamos, Skull. Venga, vamos para allá. Bueno, sabemos dónde nos llevan ahora. Curita para Skull también. Que ya solo tenía 80. A este no le voy a comprar nada. Ya hemos entrado antes. A ver, siguen yendo por aquí. Y esta es la casa. Os aviseré cuando haya novedades mientras podéis descansar aquí. Gracias, jefa. Jefa. Ella es la jefa de los zorros del bosque. En esta ciudad casi todo el mundo está en algún grupo de resistencia. Pero en realidad el único que siga activo es el nuestro. Algo que no entiendo. ¿Qué habrá venido a hacer Seifer? Creo que ha venido con ayuda de nuestro movimiento. Yo le había hablado de los huevos del bosque. Por eso no quiero que habléis mal de él. ¿Hay alguien en la casa? Deja de gritar a que hay niños pequeños, ¿sabes? Así que nada de violencia. Al segundo piso, rápido. Vamos para allá. ¿Tu mamá se las arreglarán? No te preocupes. Dicen que hace años dejó fuera de combate a tres soldados. A uno peleando, a otro con su arte culinario y al tercero con sus encantos femeninos. Lo de los encantos no será una historia que se ha inventado a ella. Anda que... Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar cada vez con uno. Seifer cuando supo que os habían enviado a vosotros tres solos a Timber se puso furioso. Dijo que bien podríais tener que enfrentaros con todo el ejército de Galvadia. Que no podía querer que hubiera asignado a solo tres seeds a una misión así. Después dijo, yo me voy a Timber por las buenas o por las malas. No pensé que hablaría en serio. Aquel tío siempre hablaba en serio. La verdad tendrías que saberlo, instructora. Toma, te acabo de mirar. A ver, esta tampoco habla. ¿Qué disteis? ¿Qué será de él? Pues que ya está muerto. Y lo dices así, tan fresco, por Seifer. Por Seifer, ¿cómo se pondría si te oyera? ¿De qué te ríes? Eres un insensible. Oye, Skwal, ¿por qué piensas que Seifer puede estar muerto? Es obvio. El presidente de Galvadia se asoció con la bruja. Seifer atacó al presidente. Se ha hecho enemigo de la bruja. No sería sorprendente que lo hubiesen eliminado de inmediato. Quizá tenga razón, pero espero que siga vivo. El libre de hacerte ilusiones. Pero la realidad es dura. Las cosas no salen como queremos que salgan. Por eso es mejor no hacerse ilusiones. Así uno puede aceptar lo peor sin sufrir más de la cuenta. Pero si quieres hacerte ilusiones, allá tú. No es asunto mío. Qué frío eres. Es que no tienes corazón. Ay, ay, ay. Así soy. ¿Qué le voy a hacer? Los soldados de Galvadia se están retirando. Solo quedan las tropas estacionales. Es verdad. Es vuestra oportunidad de salir de la ciudad. O sea, no os entretengáis mucho. Quizá empiezan a cazar subversivos como antes. Subversivos. He escuchado esto en mi vida, Julio. Venga, avanzamos. Hay que mirar por la ventana. Bueno, por la ventana había que mirar... Por otro lado, ¿no? Eso era a lo del bar. No puedo ni tocar al gato. A ver si me dejan... Oye, ¿les cual qué piensas hacer? Antes que nada hay que salir de la ciudad. No basta con que salgamos de la ciudad. Bueno, están ahora mismo. ¿Tienes alguna idea mejor? Protocolo del jardín. Artículo 8, cláusula 7. Artículo 8, cláusula 7. Si el regreso al jardín de Baram resultara imposible por causa de fuerza mayor, se debería buscar refugio en el jardín más cercano. Hay que buscar el jardín más cercano. Exacto. En nuestro caso es el jardín de Galvadia. Ahora, ¿se puede ir en tren? Hay que bajarse en la estación Jardín del Este. El jardín de Galvadia está detrás de un bosque al oeste de la estación. Conozco el camino porque he ido varias veces. De modo que este es el plan. ¿Satremos de Timber? Bueno. ¿Qué toca? Sí, me voy a ir con estos. Sí. Venga. En marcha. Vale, tengo que pasar por... Poción con la Fénix, Aguja de Oro, Antioto, Panacea... Todo eso nos ha dado a la mujer. Este era Watts, me acuerdo. Ahí está Watts. Soy yo, soy yo. No traigo información. Van a cerrar la estación de Timber. Ah, estamos listos. No es para tanto. Todavía estáis a tiempo. Bla, 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 bla. Bueno. Es cual, cuida bien a Rina. Vale. Cuídate tú también. Y tú estarás bien. No creas peligro aquí. Vale, perfecto. Salgo del Seed. Épico. Mítico. Y a ver si me dejan libertad ahora porque tengo que ir aquí a hacer una cosita muy importante. Que es cruzar las vías del tren a entrar en la tienda. Libro. Ocicos número 3. Hay que comprarlo. Ocicos número 4 también. Me acaba de gastar 2000. Y yo creo que había una revista en algún lado de por aquí, ¿no? ¿Dónde estaba la revista, bro? Que le habrá cedido a Timber, ¿eh? A ver, recuerdo de Timber. Lágrimas de búho. Mapa de trenes. Trenas que a la revista impúdica. Vale. No, no vas a tener ninguna, ¿verdad? Emisora 4. Va, artima de maná. Aquí está usted. ¿Pala? Uy, qué locura. Trenas que a la. ¿Dónde se cogía la revista? A ver, aquí he comprado Ocicos 1 y 2. Que lo que haces es que tú te vas a objetos. Te vas. Armas marzo, las hemos visto. Ocicos número 4. Resurrector. Y Ocicos número 3. ¿Dónde están? Ocicos número 1. Al rescate. Y Ocicos número 3. Vale, pero sin embargo me dicen que me puedo comprar una revista. La revista, yo no sé si estará en lo de las armas. Voy a ver. Pero no creo, ¿eh? No creo que esté aquí. Ah, esas eran. Vale. Jamás lo acabé tan bien como tú. A mí es que ya os digo que este juego lo juega muchas veces. Y ya no es solo eso. La primera vez que lo jugué, pues me dejé infinidad de cosas, tío. Pero infinidad de cosas. Vale, por aquí no podemos pasar. Tengo que ir a la estación de tren, ¿verdad? Para ir a la estación de tren hay que ir. Por aquí a la derecha. Y ya estaríamos. Rionas, ¿cuál soy yo? Zone. Madre mía, ellos. Habéis sido abuelo. ¿Vais a tomar el tren al jardín este? ¿Sabéis que ya no quedan billetes? Ay, no. Subiremos aunque sea por la fuerza. No, no, no arméis jaleo. No es necesario. Jeje, yo tengo billetes para todos. Aquí están. Otro es para los Sith y uno para mí. No, el último será para ti. No lo puedo aceptar. Es el tuyo, ¿no? Y se va. Al dolor de tripa. Vale, pues tenemos que ir a Onem. Esto es complicado. Esto es complicado porque no me acuerdo muy bien. Eso que había que subir por aquí. Esto es la casa del viejo este. Sí, bastante. Eres de los míos. ¿Ves aquel grifo? Sírvete cuando plazcas. Y lo mejor de todo es que te sirves agua. A ver si puedo servirme. Examinarla la cena. No se abre. Ejem, joven, ¿se puede saber qué estás haciendo? ¿Cómo puedo beber agua? Ahora. Y suena raro, tío. Suena como que has conseguido algo. Me siento más ligero, ¿eh? ¿Qué tal? Buena, ¿eh? Es como raro, tío. Bueno, pues a ver. Vamos a cruzar por aquí. El tren ya nos está esperando. Jardín al este. Confirmamos jardín, jardín, jardín. Y nos vamos al jardín del este para ir al jardín de Galvadia. Puesto que no podemos acceder al jardín de Balam. Porque está... No tenemos pequeños percantes porque han cerrado todos los trenes. El único que salía era este. Vale. Vamos a abrirla. Guardaré la partida cuando pueda. Y lo vamos a dejar por aquí porque llevamos... Llevamos episodio de hoy gracioso, ¿eh? Ya ves, David. A mí me pasa lo mismo. Voy a ver si puedo entrar a... ¿No puedo entrar aquí? No, no puedo. Aquí no hay ningún punto de control para guardar. Bueno, pues vamos a hablar... A ver qué pasa. Lamentablemente no hay. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, vale. Paso de él. Solo tenía que hacer eso. Vale, avanzamos a muerte. Nos dejan en esta estación, jardín del este. Y tenemos que ir por aquel bosque. Pero, como ya me lo conozco, vamos a ir un poquito por el borde a pillar un par de bichos. Y lo vamos a dejar aquí porque en el siguiente bosque se acaba liando muchísimo. Así que, los de YouTube, gracias por haber estado. Recordaros que siempre estamos en directo, como he dicho al principio de este vídeo. Siempre avanzo algunas cosas. Así que, pasaros por los directos, darle me gusta porque de esta manera sabréis cuándo. Ya no solo subo nuevos vídeos, sino que cuándo estoy en directo en Facebook. Mil besos y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.